¿Cuál es el perfil del presidente que todos los peruanos anhelamos y que necesita el país para lograr alcanzar el desarrollo? Esta pregunta tiene importantes respuestas de la ciudadanía y que vamos a conocer en nuestra encuesta del día. ¿Qué fortalezas debe tener el próximo presidente del Perú? Bueno, como fortaleza tiene que ser, pienso, una persona decidida, una persona que no mienta, que lo que ofrece cumpla, ¿no? Lo que ofrece en su campaña al menos lo cumpla, porque ya tenemos estas experiencias de los presidentes anteriores que prácticamente ha sido una decepción. Entonces es lo que quisiera yo. Lo primero, que todo lo que ofrezca hay que cumpla. Se preocupe en la educación, en la salud, en la necesidad de la gente, especialmente de los más necesitados. Todo sale verdaderamente, ofrecen y nunca cumplen. Verdadmente sus palabras lo lleve el viendo. ¿Qué podemos ver ahorita del presidente de ahora? ¿Qué ofreció? Nada. O sea, que nosotros más bien, que yo soy evangélico, que creen en Dios y que realmente las palabras... Más bien un presidente debe ser dirigido por Dios primero. Y para que pueda cumplir. Porque a veces las mentiras, en lo que engaña el pueblo, está indignado. Por muchas promesas y nunca cumplieron. Eso es todo. Qué fortaleza. Bueno, que no se deje corrompir al menos, que entre con las decisiones... No sé, ¿no? O sea, que tenga cosas que vaya a actuar y que no se retracte. O al menos que no... que piense en el futuro del Perú, ¿no? Porque estamos... ahorita estamos mal, mal. Básicamente. Bueno, yo creo que debe... en primer lugar, tener las ideas claras. Tener los objetivos que quiere realizar. Y cumplir. Cumplir lo que ofrece. Eliminar la corrupción de todas las instituciones, ¿no? Y empezar por fortaleciendo la educación en nuestro país, que está de caída y eliminando los programas basura de nuestra televisión. Debe ser una persona que tenga buenas propuestas, ¿no? Y que de verdad ayude a las personas, ¿no? No como otro presidente que a veces dicen, sí, va a hacer tal cosa y a los finales no hacen nada. No que ese presidente que venga, que sea bueno, pero que ayude a las personas mayormente, que son pobres, ¿no?